Y regresando a noticias aquí en Los Ángeles, esta noche queremos hablar de un nuevo temor que hay entre los inmigrantes que vienen a trabajar como campesinos a los Estados Unidos con un permiso. Corren el riesgo de ser deportados o que les quiten su documentación. Abogada Noemí Ramírez, experta en temas de inmigración. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Bueno, básicamente los trabajadores que vienen aquí en el campo, que tienen su permiso de trabajo, no tienen por qué ser deportados, siempre y cuando el permiso esté vigente. Entonces, no tienen que tener ese miedo, ni que le quiten el permiso de trabajo, ni tampoco que le quiten el pasaporte. Noemí, ¿qué pueden hacer los trabajadores del campo si el empleador les quita su visa o pasaporte o les impiden, por ejemplo, trabajar en otro lado? Bueno, eso es ilegal. Ellos no le pueden quitar la documentación. Entonces, es muy importante que si eso llega a ocurrir, que llamen a la policía, porque ese es un robo de quitarle la documentación. Entonces, y también, igual, la persona que viene aquí a trabajar tiene todos los derechos que cualquier otra persona esté aquí, legal o no, además de que ellos ya tienen su permiso, para poder ya sea trabajar con ellos o irse a trabajar a otra compañía. Abogada, ha habido reportes de campesinos que se vuelven víctimas de maltrato y tráfico laboral. ¿Cómo reconocer este tipo de delitos? ¿Y qué pueden hacer ellos? ¿Qué protección tienen los inmigrantes? Bueno, como estaba diciendo, ellos tienen todo el derecho, el mismo derecho que cualquier otra persona de ser protegidos. Entonces, tienen que asegurarse que le están pagando, por lo menos el mínimo, que le estén pagando sus horas completas. También, si están trabajando más de ocho horas al día, tienen que pagarles sobre el tiempo y darles la libertad de poder salir, trabajar. Entonces, cuando empiezan, por ejemplo, a limitar dónde pueden ir, dónde pueden vivir, qué es lo que pueden hacer, entonces ya eso puede ser violaciones y se puede considerar como tráfico laboral. Rápidamente, ¿el tipo de visa que pueden utilizar estos trabajadores? La visa U. La visa U. Pero recuerden, la única forma de poder calificar para la visa U es reclamarlo y llamar a la policía, a las autoridades. Perfecto. Abogada Noemí Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con más.